Yo tengo un Denexo pero lo cuido porque si no lo rompo todo Bueno, vamos eh, vamos ¿A dónde estoy yo? Lo que es simple sin volverse loco Busca que el jugador de cada uno por si no sabe quién es Se supone que es el que tiene la estrellita encima ¿Qué tal? Qué cagada, yo te lo tengo hasta camiseta La otra no es que sea idéntica Pero me va a terminar no confundiendo ¡Vamos arquero! Salimos Yo nunca entendí que... Parado el chabón Tengo el Justy desconfigurado así que... ¡Ay! ¡Casi lo meto! Te tengo que pegarle un cuadrado Yo aprieto ahí para que me déjodores y no me déjodores ¡Ay! 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 ¡Bien! ¡La reputa madre! Salimos A ver... ¡Uy! No sé ¡Esa! ¡Bien! ¡Cuatro, como ocho! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi! ¡Cantado! No le importa nada, no llegó el pase Sí, no llegó ¡Uy! Bueno, el pase no fue Si yo alguna vez de casualidad tiro un no Vos no me la debes A menos que ya seas apretado, que no es tu culpa Lo que pasa es que me pego un largas por ahí ¡Ay! 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 No salió o no salió No salió o no salió Si salió lo tocaba ¿Un jugador o un bot? Un jugador Un jugador Un jugador Un jugador piligrano Y es lo que dije antes Uy! Preferiré que sufran ahí Que encima se caen un poco más de risa y todo Si Acá arriba, acá arriba Tuya ¡Legale! ¡Legale! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! Bruno, que vio los otros partidos jugué, tiene que saber que tengo mucha suerte Y nadie los fieles Se ve delantero, pero él tiene que saber que tengo mucha suerte Déjenle la red Yo se la de Yo se la de Yo se la de No, ese es el chamuyo Otro No, chamuyo Pasión y ardor, le detecta Pasión y libertador Pasión y libertador Uy, capaz No tenia un pase por ese que voy a hacer así No, no, no creo que se dedique Siempre se dijo, hace como 3, 4 años se viene diciendo Si, si, si Si, si Ay, Dios, el arroquero Negro, negro tenía que ser el defensor ese Ah, aparte, mirá si el macho quiere ese va a picar El arroquero es peor, se pido antes de cabecés Yo no creo que se arriesgue por un corrido Ah, no Por ahí Lo hace Vení, vení Ahora No me la podés sacar No importa, no importa, vamos No, perdón, es que no lo es nunca, pero recuerdo que es un bot No parto No parto No parto Ay, no No, mirá si es gol, boludo Mirá el arquero Carto ¿Estás seguro que ese arquero no lo está controlando nadie? No Electronic Cart Yo te digo, es un bot Yo nunca he visto poder hacerle un gol a un Arquero que sea un bot Porque este juego no va a estar ¿De acuerdo? No parto Ahí están las mejores arqueros Si, sí Que sería mejor que atajar uno a nosotros A comparación de un bot ¡Oh, oh! ¡Retard alert! Dale, vos del orto, te lo estoy pidiendo hace rato. Sí, hijo de puto. ¡Ay, mirá que joder! Igual el pase no llegaba, pero bueno. ¡Oh, wey! No, mirá que igual es mi nisque. Bueno, al menos. ¡Oh, me dieron la cámara! Si arrancamos, si mejoramos, se puede hacer algo mucho mejor. 325k, ¿no? Son eso, viste, porque capaz que te toque vos festejada. Después el otro día te das cuenta de esto. ¿Qué onda? ¿Pongo ofensivo algo de eso o no? Eh, no, por dejar el equilibrio al principio. ¡Fuera! Creo que había sido una muy buena jugada. Ah, no te la da igual. ¡Que me saquen los cartelitos de ahí de rojo! ¡Epa! Cómo le está dando a Juan Román Lebrun, ¿no? La falta y debloqueé la cinta de tobillo. Jajajaja Sos ganador, sos ganador. Sos tan crack que mirá, mirá, guachurri. Guachurri y sí. Mirá la nariz, boludo. ¿Te viste la nariz encima? La nariz, la nariz es re larga encima. Si, una mala leche. Ese debe ser amigo de Panjioni que te dio, boludo. O sea, me desconecto o me lesiono. Levantate o te rompo la metotora al medio. Hay algunos que vuelven después de eso. Muy buena. Ahí está. Ahí va, ahí va. Tira el centro. Es lo único que puedo hacer, está. Ahí está, ahí está. ¡Uh! ¡Hay alguien que tiene el terrebote! ¡Hay alguien que le pegue como venga! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! Ahí voy yo. Mirá que tiene esta camisita, papá. ¡Bien! ¡Vamos, carajo! Mirá. Menos mal que tiré el centro, boludo. Yo creí que me la resacaban ya. El arquero, boludo. Bien. El arquero es más perdido, boludo. Que guachiturri ese. A ver, el mío. Fin de cero. Bien, 1-0. Bien, bien. Ya empezamos ganando. Chipi está lesionado. Algún quedado. No, no. Volé, volé. Esperá, esperá. No te apures, no te apures, no te apures. Vení para acá, vení para acá, vení para acá. Centro. Mirá, mirá. Ay, no cabeció la concha. Pégale como viene. ¡Uh! Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Catorce minutos a todos, pues. Tirazo por favor, es mío. Presionemos, presionemos. Ahí está. Centro, centro. Centro, bien. Bueno, sí. El rebote. Ahí está, ahí está el rebote. Eh, penalazo. 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 Bien. Se atira el capitano. Vamos, a los pibes. No, pita. Buena. Buena. Dejame pintar la esquina. Eh, Bruno, recordales que hay lag. Lo del lag, recordales. Patea al medio, eso fue. Patea al medio. Pero Bruno, recordale. Recordale lo del lag, por favor. Lo pateo yo, no lo pateo. No lo pateo. Pará, recordale lo del lag, Bruno. ¿Pero cómo? No, pero si pego. Pele uno. Dale pego. ¿Quién lo quiere? No importa. Me acabo a patear, nada más. No importa. No, ni en pedo. No, me acabo a patear. Pero, recordale lo del lag. ¿Tengo que hay en medio o qué? Hacerme detrás. Pero, porque va a salir con lag. Uy, el lag está para atrás. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No importa. No importa, muchachos, no importa. ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos, carajo! ¡Pues a cero! Esto me gusta, esto me gusta. Esto me gusta. Dale. Le voy a dejar al final. Está bien. Te la sacaron, te la sacaron. Está bien. Me la sacó. Yo sé que si me la sacaban, iba a salir el paso. Un side, un side. Pero está volviendo. Ese sí está habilitado. Ese sí está habilitado. Ahí está, bien. Hasta los bots están cumpliendo, ¿eh? Muy bien. Tu final. Uy. Uff. Uff. Cuando ven que la tiene un bot. Y está muy en problemas. Piénsela. O claro, no sé. Uff. ¿Qué pasa? ¿Te tiró? Ah, pero quería pegarle chilena, boludo. Estoy en cualquier lado, pero no sé por qué. Bueno. ¿Esto es el tiquetaje del Barcelona o qué? Qué mal. Uy. Ay, el arquerito. Tranquilo. No te apures sin pegarle. Ah. No, porque si le pegaba así como venía, le iba a tirar a cualquier lado. Pegando así, ¿eh? Yo una de las cosas que putí... Ah, verdad. Me voy, me voy, me voy, me voy. Ay, lo vi el arquero adelantado. No sé, yo lo vi el arquero adelantado. Por eso hiciste eso. Perdón. Yo lo admití, hice eso porque cuando lo quise hacer lo vi el arquero adelantado. Lo vi el arquero adelantado. Yo te digo la verdad. Cuando vi cómo es el FIFA, dije... Pero ¿sabés qué es lo peor? No puedo jugar a nada porque el Pro Fusion es peor todavía. Claro. El Pro Fusion mejoró en algunos aspectos, pero todavía no me da ganas de... No sé. No me da ganas de jugar. La verdad es que saqué Charter. Saqué Charter. No sé. No sé. No sé. No sé si hay que jugar mucho con los cambios del lado. Voy. ¡Ai la...! Ahí la recupero y toco. Para... Bueno. Voy la ya arriba. No importa. Estoy, estoy, estoy. No sé. Acá arriba estoy solo. Dale. Centro. Dale. Ah, bien, 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 bien. ¡Ah! ¡Alguien que tira un centro! Los negros de esos están jugando Reymor, son... ¡Ah! Bien, Bruno. Bruno, presión maníaca. Viva su aire, Bruno. Ahí está, ahí está. Un bufío. A ver, yo voy a este lado. Voy. ¡Ah! Ahí va, ahí va. Dale, anda, 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 anda. ¡Picasela, picasela! ¡Ay, lo que se pasa adelante! Mirá, mirá, mirá. Debe ser un usuario ese, ¿no? Mirá, era un bot. Mandé triángulo ahí para que alguien le empuje. Dale vos. Se le va, se le va, se le va. ¡Qué bronca! Vamos muchachos, ya va a salir. Abajo. Vamos a hablar medio. Está solo, si le tira al centro lo comete. Ah, ahí está. No pasa nada. De qué manera sacar el bot. Ahí está. ¡Ah! El jugador, aunque esté cansado, sigue corriendo igual. Eh, ahí se pueden lesionar. Ah, no hay un solo gusan al menos de 95k. Están todos 95k. ¡Ay, la puta madre! ¡Ah! ¡Ah! Literalmente dos tiros al arco, ¿no? No, no. Dos tiros al arco, todavía. Sí, por. Tampoco me detrás, un poco. No, estamos bien, boludo. Tampoco me detrás. Ahora, el chabón este que puso un sanizo 85k, ¿viste? Con la carta cazador. Por favor. ¡Uh! Seguro arquero. ¡Ay! ¡Ah! ¡Hijoles! ¡Ah! Seguro arquero, dice el otro. Y el arquero la re cagó. ¡Ah! ¡Eso me voy a pedir! Aproqué no me caigo. Che, ¿qué onda? El jetling de la Barclay está mucho más barato que el de la MLS. ¿Y qué fue la MLS? Tranquilo. Tranquilo. Que no nos van a dar más que esta jugada. Hijos de puta. No fue un bote igual. Me dio un solo jetling de la MLS a menos de 40k. No. No lo puede ganar. No lo puede ganar. No lo puede ganar. De verdad que no. ¡Ah! Que joder. Siento que no es justo, pero tampoco sentía que era justo que terminara haciendo el 3 a 2 ahí en el final. Nos ponemos para seguir, ¿no? Sí. Sí, hay que seguir. Puedo compartir.